Bienvenidos una vez más a conocer la información meteorológica de la mañana en el país. Empezamos este recorrido por el Caribe, donde se esperan algunas lluvias variables en el área marítima occidental, incluyendo algunas áreas próximas al Golfo de Urabá. La baja neosidad y el tiempo seco podrían ser los protagonistas en el archipiélago. Sin embargo, en las proximidades de San Andrés pueden activarse algunas lluvias. Mañana seca promete el Pacífico colombiano, salvo por algunas lluvias moderadas en sectores del norte de la cuenca del Océano Pacífico. Aunque sigue el tiempo seco predominando en la montañosa región andina, algunas lluvias suaves se esperan en áreas dispersas de Boyacá y oriente de Cundinamarca. Veamos ahora qué pasa con la Orinoquía, donde los pronósticos anuncian precipitaciones en amplios sectores, especialmente en el occidente de Bichada y en el pie de Monte Llanero. La mañana amazónica podría presentar lloviznas esporádicas en sectores dispersos de Amazonas y Baupés. Finalizamos con la capital del país, donde las primeras horas del día prometen tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja en Abrego, norte de Santander, debido a las fuertes lluvias y los desbordamientos y crecientes registradas en los últimos días. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el departamento de Tolima. Alerta roja por probables deslizamientos en sectores de Chocó, norte de Santander, Cundinamarca, Cauca y Antioquia. En el mar Caribe se presenta alerta naranja, proleaje y viento en el centro y oriente y por tiempo lluvioso en el occidente. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.